¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Bienvenidos nuevamente a este, vuestro canal. Hoy, ¿qué traigo por aquí? Traigo la Primor Box de febrero y de marzo. Si tenéis interés en conocer cuáles son los productos que vienen en las cajitas respectivas de estos dos meses, quedaros y seguid viendo este vídeo. ¡Vale! Comenzamos y bueno, tengo dos cajitas que enseñaros, la de febrero y la de marzo, como os decía. Vamos a empezar por la de febrero, que es la más atrasada. Y en esta ocasión viene en su formato normal, en su formato de color negro con el logotipo de Primor. Y la de marzo también, ¿vale? Vienen las dos iguales. Vale, vamos a comenzar y en esta ocasión viene un producto que quizás sea porque como esta cajita la cogerán chicas de edad más juveniles, más adolescentes y tal, pues han puesto una cajita de preservativo, ¿vale? Así que eso por ahí. Y vamos a lo que realmente nos conviene en esta caja, que es este sobrecito de colágeno de la marca Gold Nutrition Clinical. Es el concentrado para ayudar a la piel, los huesos y las articulaciones a fortalecer y que tengan un funcionamiento óptimo. Es este complejo anti-edad que contiene, como os decía, colágeno y ácido hialurónico, además de antioxidantes. La verdad es que tiene muy buena pinta, me ha gustado porque en su momento yo tengo las rodillas un poquito regulares. Me recomendó el médico tomar colágeno y ácido hialurónico con buenos minerales, etc. Para el tema de los cartílagos, regenerarlos y todo este rollo. Así que creo que me va a venir súper bien el probar este sobrecito. No he tocado todavía las cajas, ninguna de ellas, ninguno de los productos, porque quería enseñaroslo antes de ir cogiendo aquí y allá y tener los productos todos dispersos. Vale, pasamos a la marca Iroa, Natur, y vienen estos parches que son como un rescate para los granitos, porque contiene ácido salicílico, árbol de té y centella asiática. Esto lo que nos ayuda es como a secar los granitos. Si tenemos uno de estos que duele, que va a salir bastante coñazo, para que me entendáis, pues ponerlo sobre el granito, dejarlo actuar, digamos, toda la noche, y a la mañana siguiente se supone que el granito se ha desinflamado, en fin, que nos ayuda a controlarlo un poquito más. Vale, también tenemos por aquí una base de maquillaje que es en formato muestra, ¿vale?, de Giorgio Armani, para que la probemos. Es la Luminous Silk Perfect Glow Flawless Foundation, y es en el tono 5.5. No sé qué tan oscuro o qué tan claro puede llegar a ser, pero la probaremos y a ver cómo funciona. También viene este vial, este agua de colonia, creo que es. No, agua de perfume, de Women's Secret, es el Rouge Seduction, ¿vale?, y viene en este formato que a mí la verdad me gustan bastante, porque para viajar, para llevar en los neceseres del gimnasio, incluso en el bolso, van estupendamente. Tiene purpurina en el producto, lo que viene siendo dentro del... dentro de lo que es la fragancia. No sé si se llega a ver, pero tiene como un reflejito, como un satinado. Vale, a ver si lo podéis ahí captar, ahora que estaba desenfocada. Ahí creo que se ve. Y no la he probado todavía, pero me imagino que siendo Rouge Edition, olerá, pues, como algo intensa, ¿no? Por aquí sale un champú, que es el Ultimate Repair de Bella, también en formato mini talla. Este es el paso número uno, y pues es para todo tipo de pelo, ¿vale? Suelen ser hidratantes y creo que funcionan bien. Tengo varios por usar de vela. Vale, y de esta cajita, el Rey, lo que viene siendo el producto estrella, es este contorno de ojos, que es de la marca Eucerin, de la línea Yaluron Filler. Tiene factor solar 15, y dice que redefine los... redefine... redefine, no. Rellena las arrugas más profundas y reafirma la piel del contorno de los ojos para un efecto lifting, más tenso. Lleva ácido hialurónico, pero lo voy a probar, porque tengo bastantes expectativas puestas en este producto. Como veis, es un formato bastante grande, es un tubito, y tiene bastante buena pinta. Así que lo estaremos probando. Voy a recoger todas estas cositas, las meto en la caja, y proseguimos con la de Marzo. Ok, aquí tenemos la de Marzo, que como veis, es exactamente igual a la anterior. Pero esta me ha gustado bastante más. Trae su folleto, como siempre. Y comenzamos. Vale. Pues, viene esta base de maquillaje, que he estado mirando por Google, a ver los puntos de venta, y precisamente Primor no es un punto de venta de esta base de maquillaje, de esta marca. La marca es Fuera, y no me aparece que esté de venta en Primor. Así que, ya os digo, pues que si intentáis buscarla por Primor, quizá no la encontréis. Bueno, es una base de maquillaje que es un acabado semi-mate, de larga duración, y es una textura líquida. Dice que va a ser una base cubriente. En el tono número 104, Bath Base, que no sé yo qué tan oscuro me puede quedar, porque en el envase, creo, si es ese tono, quizá me esté un poquito oscuro. ¿Vale? Así que, bueno, me ha gustado mucho que venga, porque esta base la había visto yo por redes sociales, y la verdad es que tiene bastante buena pinta. Pero si no se vende en Primor, pues no sé a cuento de qué. Vale, tenemos este producto que es un 3 en 1, y es una pasta limpiadora, un efecto peeling también, y es de carbón activo. Por aquí nos dice que es una pasta volcánica 3 en 1, porque además es peeling, es mascarilla, y es incluso limpiador. O sea, que lo podemos utilizar como esas tres cosas. Dice que está destinada a las imperfecciones de la piel, que necesitan regeneración y clareamiento inmediato. La mascarilla proporciona una hidratación adecuada y una nutrición crucial para la regeneración de su piel. Mientras tanto, su fórmula peeling, en combinación con ácidos naturales de fruta, realiza un masaje con efecto querafolítico. Este cosmético asegura la limpieza de la piel sin frotar, así como estimula la regeneración de las células de la piel. Efecto. Limpia, combate los puntos negros, elimina las imperfecciones de la piel y contiene ácidos alfa-hidroxiácidos, ácidos beta-hidroxiácidos, arginina, zinc y PCA. Súper completo, la verdad. Tengo ganas de probarlo. También esto, que es un champú fortalecedor para también la caída. Ayuda a eso, a que no se caiga tanto el pelo, a fortalecer la fibra capilar. Es este de aquí, tengo muchas ganas de probarlo también. Es de la marca Tío Nacho, que bueno, la he visto en alguna ocasión. Es una... Es de la herbolaria milenaria. Contiene jalea real y extractos fortificantes. Dice que nos va a aportar un cabello más fuerte. Así que, pues, tiene muy muy buena pinta, la verdad. Eh... Quiero recordar que tiene entre sus ingredientes eh... como se decía, a ver, betaina, tiene aloe vera, tiene en fin, un montón de cositas buenas, supuestamente para el cabello. Creo que tiene romero también, no sé. En fin, algo así. Por aquí sale un aceite corporal, que es 100% eh... natural, de la marca Arganur. Esta marca, por lo general, me suele gustar. Hay algún que otro producto que no me ha funcionado, pero por lo general me gusta un montón. Vale. Tenemos una sombra de ojos, que es de la marca Crash Cosmético, y es de la Single Eyeshadow, el tono a la cola, que es un tono amarillo, yema de huevo, bastante potente. ¿Vale? Ahí lo veis. Es en polvo, y esto es para que tú te hagas tu paleta según tu gusto y tus preferencias. Vale, ya finalizamos con dos productos. Esto que me ha encantado para, si notamos alguna escapada, algún viajito, o lo que sea, es un cepillo de dientes, así, compacto, que luego lo abre y se transforma en un cepillo de dientes de tamaño normal, con su mango y todo, y una pasta de dientes tipo mini, en su envasito de plástico, súper guay, para tenerlo todo a mano. Y por último, un producto que tengo muchas ganas de probar, y que lo he visto por activa y por pasiva en todos sitios, es este bálsamo de labios, que es con un poquito de color moradito, el Blackberry Shine, de la marca Liposan, dice que tiene manteca de carité y aceite de origen natural enriquecidos con vitaminas, y que nos va a dar un toque burdeo. Esto, digamos que era un clon a un bálsamo labial con color de alta gama, que no recuerdo de qué marca era, pero vaya, era un tono así marrón, oscuro, y pues lo han sacado hasta la saciedad por redes sociales, por todas ellas, y bueno, pues tenía yo muchas expectativas con este producto, así que a ver. Y nada, estos serían los productos que han venido en las cajitas de febrero y marzo. La verdad es que han estado súper bien, tengo muchas ganas de probar algunos de ellos, unos más que otros, ya sabéis, y nada, contadme abajo qué os han parecido los productos que han venido en estos dos meses, si tenéis alguno que os parecen, qué tal os funcionan, lo que queráis, como siempre os digo, y nada más, os espero en el próximo vídeo, un besazo enorme, hasta el próximo. Chao. Chao.